autorizó la asignación de 177 millones de pesos para arrancar la construcción de paraderos y corredores de las etapas 3 y 4 del sistema integral de transporte. De acuerdo al director de movilidad del municipio, no hay retraso alguno. La sesión mensual del fideicomiso Banobras, órgano directamente responsable de gestionar y coordinar el proyecto, asistió el director López Cepeda, director de movilidad, quien informó que el municipio dispondrá ya de los 177 millones de pesos. Agrego que el avance en ambas etapas va conforme a los tiempos que se marcaron, no hay retraso. Para Banobras, tanto fiduciario como el área que da seguimiento al proyecto, ellos ven que todavía hay condiciones para cumplir dentro de este periodo de los 18 meses. Obviamente sí nos piden poner mucha atención al seguimiento de la obra, pero se ve completamente viable.